¿Qué es el dispositivo móvil? Bueno, nuestro enfoque especialmente va muy ligado al tema de Boya.ca y de Campus Party en general, que es dar accesibilidad desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la información, entonces pues digamos toda esta información que se está generando el día de hoy y los días siguientes va a estar publicada en internet y los videos, pero adicionalmente, específicamente mi organización, pues queremos llevar toda esta información a internet, también poner tutoriales y videos de modos que ellos puedan empezar a trabajar. Bueno, actualmente hay un gran interés en el desarrollo de aplicaciones para móviles, incluso por parte del ministerio está el proyecto de apps.co y adicionalmente va a estar la iniciativa acá de la gobernación de Boyacá para crear la ciudad digital en tecnologías de la información. Entonces creo que el evento da esa posibilidad de poder reunir muchas personas y que adquieran conocimientos en esa área, pero seguramente en el futuro no solo estas aplicaciones van a estar en el móvil. Ya se viene el internet de las cosas, en donde el enfoque es que cada dispositivo, cada electrodoméstico que nosotros tenemos en nuestro hogar y cada una de las cosas con las que interactuamos tengan comunicaciones inalámbricas y estén generando información. Esta información el objetivo es tenerla en los dispositivos móviles también, entonces hay una integración entre la electrónica y el desarrollo de aplicaciones para móviles. Hay un intangible importantísimo en el mundo que es el software y si uno ve la historia reciente, pues la mayoría de grandes innovadores y el desarrollo de productos más importantes en el mundo ha sido sobre el tema del software. Actualmente este tema del software va a los dispositivos móviles, entonces creo muy pertinente que el país incentive estas iniciativas, como lo decía, como apps.co o como el interés de capacitar y formar muchas personas en estos temas en específico, de modo que ya sea para las innovaciones propias como también para hacer y generar servicios de consultoría y desarrollo de software para otras empresas a niveles internacionales que usen los servicios que nosotros podamos proveer. Lo más interesante es poder interactuar con las personas, nosotros, mi organización funciona de forma virtual en general y pues tenemos mucha interacción pero no frente a frente. Igual siempre hay un, se rompen barreras cuando tienen las personas enfrente y pueden expresar todas sus dudas, entonces creo que es una oportunidad muy valiosa por medio de boya.co que se puedan reunir a todas estas personas, tanto personas con muchos conocimientos como también personas que se están iniciando, de modo que puedan interactuar y puedan intercambiar información. Bueno, el día de hoy lo principal es que el hardware abierto y el software libre nos da las posibilidades de entrarnos en este mundo, de aprender. Después de que nosotros hemos aprendido, pues llegamos a desarrollar, digamos que es un ciclo natural, aprender para después desarrollar. Entonces por medio de estas herramientas que hablamos el día de hoy podemos hacer el primer paso, comprender lo que personas con muchos conocimientos han trabajado y para concluir yo me remito a esta frase que es ir en hombros de gigantes y es trabajar en cosas que otras personas con muchos conocimientos y mucha experiencia han trabajado y apropiarlas.